Si una IA dirigiera Estados Unidos, su enfoque sería altamente analítico y basado en datos. Las medidas que tomaría se centrarían en maximizar la eficiencia, reducir riesgos y promover el bienestar a largo plazo. Las 10 medidas más importantes que una IA podría implementar en su primer día al frente de Estados Unidos 1. Reforma integral de la inmigración basada en datos. La IA propondría una reforma migratoria que equilibre las necesidades laborales con la seguridad. Utilizaría algoritmos predictivos para identificar sectores económicos que requieren mano de obra extranjera y ajustar las cuotas de inmigración en consecuencia. También implementaría un sistema de asilo más eficiente, usando análisis de riesgos para priorizar casos y garantizar un trato justo. 2. Reestructuración de la deuda nacional analizando las tendencias macroeconómicas y las capacidades fiscales. La IA propondría un plan de reestructuración de la deuda, renegociando tasas de interés y plazos para reducir la carga financiera a largo plazo. También priorizaría la inversión en infraestructura y tecnología que generen crecimiento económico sostenible. 3. Política fiscal basada en eficiencia. La IA optimizaría el sistema impositivo, cerrando lagunas fiscales y eliminando subsidios ineficientes. Implementaría un impuesto progresivo basado en simulaciones de impacto económico, con incentivos para la inversión en innovación y tecnología verde. 4. Implementación de un sistema de salud universal basado en IA-LA-IA propondría un sistema de salud universal, optimizado mediante tecnologías de inteligencia artificial para reducir costos y mejorar la atención. Utilizaría análisis predictivos para la prevención de enfermedades y la asignación eficiente de recursos médicos. 5. Automatización de procesos gubernamentales para reducir costos y mejorar la eficiencia. La IA automatizaría procesos burocráticos en diversas agencias gubernamentales. Esto incluiría la simplificación de trámites para ciudadanos y empresas, y el uso de IA para la toma de decisiones en políticas públicas. 6. Plan Nacional de Educación enfocado en el futuro del trabajo. La IA rediseñaría el sistema educativo para enfocarse en habilidades tecnológicas y creativas, esenciales para el futuro del trabajo. Propondría programas de reciclaje profesional y aprendizaje continuo, apoyados por plataformas de educación basadas en IA. 7. Política energética sostenible y basada en IA. La IA desarrollaría un plan para la transición a energías renovables, utilizando algoritmos de optimización para la gestión de la red eléctrica y la distribución de recursos. Esto reduciría la dependencia de los combustibles fósiles y mejoraría la seguridad energética. 8. Reforma del sistema judicial. La IA propondría reformas para reducir la disparidad en las sentencias y mejorar la eficiencia del sistema judicial. 9. Implementaría herramientas de IA para analizar casos anteriores y ofrecer recomendaciones para juicios más justos y equitativos. 9. Política exterior basada en datos y análisis predictivo. La IA utilizaría modelos predictivos para anticipar conflictos internacionales y mejorar las relaciones diplomáticas. Basaría sus decisiones en análisis de datos globales, priorizando la cooperación en áreas como el cambio climático, la ciberseguridad y la no proliferación nuclear. 10. Plan de reducción de la desigualdad basándose en análisis de Big Data. La IA diseñaría programas específicos para reducir la desigualdad económica y social. Esto incluiría la redistribución de recursos a través de programas sociales más eficientes, apoyados por un seguimiento continuo y ajustes en tiempo real. Suscríbete y únete a nuestro canal.